Durante este periodo se han cerrado medios a través de la asfixia económica, se han destruido, ¿verdad? Recordemos todo lo que ha sucedido con diferentes medios de comunicación que no los vamos a poder mencionar todos, pero todos sabemos, han ocurrido agresiones de diferente índole en contra de decenas de periodistas en toda Nicaragua y esto prevalece, la falta de investigación en la impunidad. Ya decía y se miraba al inicio del video, la Fundación Violeta Chamorro en el año 2020 logró documentar 360 casos de violaciones a la libertad de prensa, quiere decir que casi una por día, cada 30 horas en Nicaragua en el año 2020 se cometió una agresión a la prensa, y no es a cualquier prensa, a la prensa independiente, a la que ha estado al frente, a la que ha estado en primera línea, a la par de la verdad. También se han cerrado medios de comunicación, hoy lamentablemente hemos leído noticias que el canal 12 de televisión, Nicarvisión, ya va a hacer rumbo a convertirse en el medio de comunicación número 21, en que pueda desaparecer. Y pareciera que esto sigue. Pasemos a la próxima, por favor. Pareciera que esto sigue, pero aquí existe un periodismo que está cimentado en los principios y en los valores que nos dejó Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Durante dos, diez años, el gobierno ha endurecido aún más el marco legal que sancionan las faltas al honor contraviniendo los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa y en materia de acceso a la información pública. Las recientes leyes aprobadas están distantes del marco jurídico internacional. Contravienen los acuerdos de Chapultepec.